Hoy vamos a atender una vecina que nos escribe, ella se llama Dani Fer y tiene una situación bastante particular que se produce en muchas ocasiones en los condominios y que las personas quieren saber qué pueden hacer. Ella nos dice que en el día de ayer hubo una asamblea, el día de anteriores, perdón, hubo una asamblea de condominios en su edificio, se celebró una asamblea de copropietarios y la junta actual hacía entrega para elegir una nueva junta de condominios. Que nadie se postuló, nadie asumió y la junta siguiente dijo que no podía más. Entonces ellos quieren saber de qué manera pueden entregar el condominio, a quién pueden entregarle las llaves, los libros, las llaves de la oficina, los efectos del condominio, a qué persona pudieran entregarse. Esta situación es muy común, nosotros estamos acostumbrados a ver que personas ya cansadas, agotadas por la dinámica de llevar un condominio y a lo mejor no bien llevados, toman decisiones como esta. Yo me imagino que una junta de condominios como esta no tiene administrador, porque si tuviese un administrador externo, el administrador asumiría temporalmente las funciones que a la junta de condominios le corresponden y tendría el tiempo suficiente para convocar una asamblea de copropietarios o en última instancia buscar un grupo de vecinos que quieran colaborar con aquellos asuntos que no le corresponden al administrador. Porque un administrador no puede ser encargado para llenar el vacío de una junta de condominios, pero sí para organizar el caos que deja el vacío una junta de condominios. ¿Cuál es nuestra recomendación en un caso como este? Que ustedes no pueden dejar eso a la deriva, porque estos son bienes comunes y de alguna manera, aunque ustedes no siguen ejerciendo los cargos, son responsables de la tenencia de las llaves, de la tenencia de los libros, no pueden dejarlo votado y salir corriendo. Tiene que haber alguien, una persona que diga, bueno, mientras existe una nueva junta de condominios, aquí están estos efectos, esto es lo que yo tengo en mis manos, pero no voy a ejercer ninguna función, sino que simplemente tengo la tenencia de todo esto hasta que se elija una junta de condominios. Eso respecto de la tenencia, no lo dejen votado, porque ustedes responderían por negligencia, en algunos casos son copropietarios, ya no son parte de la junta, pero tienen responsabilidad por negligencia y por impericia, porque esos son causales de responsabilidad civil. ¿Qué pueden hacer? Nombrar un coordinador de operaciones. Ese coordinador de operaciones hará todas estas cosas que ustedes pueden hacer, como es administrar el tema del agua, administrar el tema del aseo, todas las labores operativas que hace la junta de condominios. Y pensar en la posibilidad, esta junta que está saliendo, de volver a convocar asamblea o buscar opciones, ustedes que están saliendo, buscar opciones para nombrar ese coordinador operativo y para nombrar un administrador, porque alguien tiene que estar a cargo de todo, porque si no va a ser un colapso. Y en caso de que ustedes tomen la opción de que todo colapse, porque también el colapso puede ser una solución, ya saldrán algunos líderes emergentes queriéndose encargar del condominio. En algunas ocasiones, muy pocas ocasiones, nosotros somos de la idea de que el caos es necesario para que regrese otra vez el orden. Pero esta decisión hay que tomarla teniendo conocimiento de cómo funciona el condominio, quiénes son las personas que viven allá y si hay esa posibilidad de que pueda surgir un nuevo liderazgo emergente. Son cosas que hay que analizar, serían objeto de una sesión privada de ANAFER, a la cual nosotros también estamos dispuestos y estamos al servicio, ya no dentro del servicio de atención pública, sino de una atención personalizada con los documentos que ustedes tengan a la mano. Pero ya les di dos opciones, esas dos opciones son nombrar un coordinador operativo, convocar una nueva asamblea para que se elija un administrador, o ustedes mismos tener la iniciativa de buscar al menos entrevistar dos o tres administradores, hacer una consulta por escrito, poniéndole a las personas la información que tengan, en este caso para que se elija un administrador y evitar el caos. Y que este administrador sea el encargado de convocar a una asamblea a futuro para nombrar una nueva junta del condominio o un equipo de trabajo que colabore con él, que le dé la mano y que a la vez también le sirva de supervisor y de contralor. Esto es la recomendación que podemos darle la mañana de hoy en este servicio público de atención gratuita de micondominio.com.